César Hildebrand señaló en un nuevo programa de Hildebrand en sus 13 que el comercio y todas sus sucursales están jugando cartas mayores, pues estarían apostando directamente por la vacancia. En esa línea mencionó que Juan Paredes, que fue durante muchos años el capo y líder supremo de las notas políticas del comercio, habría regresado solo para escribir un artículo abiertamente golpista, en el que señala que frente al proyecto dictatorial que esté en marcha, los garantes de la independencia, soberanía e integridad del territorio nacional, así como del control constitucional del orden interno, no pueden dejar de ser instituciones determinantes del curso democrático y de la estabilidad de la República ante el solapado tránsito a una dictadura inminente. Ante dicho artículo, Hildebrand criticó que el comercio estaría enfocado en crear una situación para que el pueblo crea que estamos embarcados en un proyecto totalitario que merece una respuesta militar. Según Hildebrand, seguir apostando por la polarización es el juego que la prensa quiere jugar para crear una confrontación y podría lograrlo si el Congreso no produce una respuesta muy sólida sobre este tema. Por otro lado, mencionó que el señor Tudela habría regresado al comercio para decidir quién es bueno o malo, pues habría señalado que si el Congreso llegara a claudicar, se vacaría la democracia, dejando en claro un mensaje que afirma que si el Parlamento no llegara a cumplir con sus funciones, la democracia entraría en crisis. Aseguran de esta manera que si el Congreso no logra la vacancia, habríamos renunciado a la democracia del país. De acuerdo con Hildebrand, esos artículos serían pruebas de que el comercio, sus sucursales y sus aliados estarían jugando directamente a la vacancia para precipitarla lo más rápido que puedan. Por último, aseveró que el Perú no aguantará una polarización de este tipo o una guerra civil como la que quieren generar, pues la pandemia nos rompió y la crisis nos terminó de romper, dejándonos en un problema serio con un impase político, tras elegir un gobierno débil con un Congreso que no sabe qué norte seguir. El comercio está jugando cartas mayores, el comercio y sus sucursales, el comercio y todas sus parroquias están jugando cartas mayores, están jugando a la vacancia ya directamente. El señor Juan Paredes, que fue durante muchísimos años el capo, el jefe, el líder supremo de las noticias políticas en el diario del comercio, vuelve al diario del comercio para escribir un artículo abiertamente colpista, donde dice, frente al proyecto dictatorial en marcha, o sea, ya hay un proyecto dictatorial para él, el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Acuerdo Nacional y las Fuerzas Armadas, garantes de la independencia, soberanía e integridad del territorio nacional, así como del control constitucional del orden interno, no pueden dejar de ser instituciones determinantes del curso democrático y de la estabilidad de la República. O sea, ante la dictadura inminente, que ya se está creando, según él, porque dice, el solapado tránsito a una dictadura, así se titula su artículo. Lo señalo, no porque Juan Paredes sea importante, sino porque el comercio le da importancia, y el comercio está metido en esto, en esto de crear, digamos, la sensación de que estamos embarcados en un proyecto totalitario, y claro, si estamos embarcados en un proyecto totalitario, evidentemente la respuesta tendrá que ser también militar. Pero ojo, eh, ojo, las últimas actitudes de Castillo indican claramente que el señor Castillo, a pesar de sus limitaciones, está entendiendo claramente que el proyecto serronista, marxista, leninista, huancaíno del señor Serrón, es un proyecto no viable, por no decir imposible en el Perú. Y al entender esto, es por eso que se va de viaje y dice, no quiero expropiar nada, no soy chavista, no soy comunista, que venga la inversión. Y por eso es que empieza a distanciarse de la bancada, esa sí, serronista absoluta, que tiene en el Congreso. Y claro, no entender eso y seguir apostando por la polarización, en fin, es el juego de la prensa que lo que quiere es la confrontación. Y lo va a lograr, desde luego, si es que el gobierno no produce una respuesta muy sólida, muy empeñosa, frente a esto. Claro, quieren asaltar el poder, dice el diario El Preso, que a pesar de ser enemigo del diario El Comercio, coinciden muchos asuntos, ¿no? Quieren asaltar el poder, no pues, están en el poder. No es que quieren asaltar el poder, los que hicieron asaltar el poder fueron los fujimoristas, que perdiendo las elecciones querían ganarlas en mesa. Y querían, por eso, destruir el jurado nacional de elecciones y todo el sistema electoral para hacerse con el poder. El asalto al poder vino de la señora Keiko. El intento de asalto no lo lograron. Y bueno, ahora están, digamos, empujando hacia la exasperación al país. Y esto es un clima muy peligroso, ¿no? Hay un clima de odio y de polarización alentado por un gran sector de la prensa y ojalá que cuando ocurra algo, ojalá que no ocurra, ¿eh? Ojalá que esta gente responsable, en gran sentido, de la polarización y de los odios recíprocos y de los anuncios de exterminio mutuo, ojalá que esta gente sea, en esa oportunidad, tan valiente como lo es ahora, alentando el fuego de la confrontación. Mucho cuidado, mucho cuidado. No hay que jugar con fuego y no hay que jugar alentando la división del país, la división enconada. Una cosa es la polémica, el debate, estamos continuamente en eso, vivimos de eso, vivimos para eso, la democracia es eso, es disenso, es discusión, justamente. Pero este clima de ahora es un clima que yo vi en Chile, yo vi en Chile en 1971, en un viaje que hice, lo vi clarísimo, lo vi en unas elecciones que fueron complementarias en Valparaíso. Estuve en Santiago, estuve en Valparaíso y vi el odio, yo no había visto el odio. Yo era, digamos, un inocente al respecto, pero vi el odio. Esto es lo que estoy viendo ahora, en Perú, en Lima, el odio. El odio que solo puede llevar al odio y que solo puede llevar a la tragedia. Pues mucho cuidado. Y claro, es la prensa conservadora en crisis en general la que acude a Francisco Tudela, por ejemplo. Ahora resulta que el señor Tudela, el que movía las caderas con el baile del chino el año 2000, en la reelección doble y fraudulenta de aquel año, el vicepresidente que antes fue canciller de la dictadura, ahora resulta que el señor Tudela ha vuelto al comercio como, este, en fin, el oráculo de Delfo, no, mucho más que eso. Y dictamina y da su punto de vista y decide qué cosa es buena o qué cosa es mala. Y claro, le dan dos páginas y él más o menos señala, más o menos señala que, si el Congreso claudica, hemos vacado la democracia. Y el mensaje es este, ¿no? Si el Congreso no cumple, cuidado, la democracia entra en paréntesis. ¿Y qué quiere decir si el Congreso no cumple? En el fondo el mensaje es, si el Congreso no lo vaca, si el Congreso no lo vaca, habremos renunciado a la democracia. ¡Guau! El comercio está jugando cartas mayores. El comercio y sus sucursales. El comercio y todas sus parroquias están jugando cartas mayores. Están jugando a la vacancia ya, directamente. Y esto hay que decirlo, porque claro, el comercio asusta, ¿no? Siempre es. Porque ahora, claro, es el comercio y es Correo y es Ojo y es Depor y es Trome y es Canal N y es América Televisión y es Perú 21 y es Gestion y me voy a quedar afónico de enumerar el imperio innumerable del comercio, ¿no? Que poder, si antes era uno solo y se le temía, ahora imagínense, es un ejército y tiene una sola voz. Y ahora esa voz es la vacancia. No tengo dudas. Precipitar la vacancia lo más rápido que se pueda. Y ese juego es un juego ilegítimo, ¿eh? Ilegítimo. Mucho cuidado. En fin, políticamente aceptable porque ese juego al final es una opción conservadora. Pero están jugando con fuego. Porque puede ser al revés. Puede ser al revés. Imagínense una vacancia de lo más arbitraria, de lo más prepotente, de lo más derechista, por decirlo en términos así suaves. Imagínense un sur alzado. Un sur sublevado, un sur agitado, un sur respondón. Imagínense. Con mucho cuidado con eso. Y no estamos, no estamos. El Perú no aguanta una polarización de ese tipo. No aguanta una guerra civil. El Perú no aguanta una guerra civil como esa. Eso está clarísimo. La pandemia nos ha roto. La crisis nos ha terminado de romper. Estamos en un problema serísimo. Un impase político. Hemos elegido un gobierno débil. Un Congreso que no sabe qué norte seguir. Y entonces, contribuir a la polarización y al clima de confederación versus norte. O sea, necesitaremos un Abraham Lincoln. Pero para ganar una guerra. Mucho cuidado. No tenemos ni Lincoln y no queremos guerra. ¿Y tú qué opinas de la declaración que realizó el periodista César Hildebrandt sobre la prensa peruana en donde afirma que están alentando la polarización del país? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!